En Teletón, compartimos el sueño de construir un México para todas y todos. Como el municipio de Ahome, Sinaloa, ganador de la medalla por la inclusión Gilberto Rincón Gallardo Teletón 2023, que creó el Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad para diseñar acciones que sean un faro de esperanza para su comunidad. Como la Ruta Azul, con la que las niñas y niños con discapacidad disfrutan de lugares recreativos en transportes adaptados. Teletón, orgullosamente tercos.